Seguimos en esta interesante visita en Capotillo, nosotros aquí realmente muy felices de poder entrar a este hogar, es un hogar de creyentes y qué manera de demostrar qué testimonio tan bello estamos conociendo aquí. Ahora tengo conmigo a Marisol Reyes, Sondora, Sondora. Sondora Reyes. Sondora. A usted le dicen Sondora por su papá, me deciden. Por mi abuelo. Por su abuelo. Que era un boxeador muy famoso, Keith Sondoro. Ah, Keith Sondoro, ok, me suena ese nombre. Sí, claro. Bueno, yo soy nieto de un boxeador también, pero ese no sueno tanto, le decían el jaguar vegano, Pupo Sánchez, pero de eso hace él. Pero yo no estoy aquí para hablar de mi abuelo ni del suyo, yo estoy aquí para hablar de usted y de su niño. Sondora es la madre de Christopher Melenciano Reyes, que desea ser reyes, sí o sí. Y usted para mí es un gran ejemplo, sobre todo ahora que estamos en el mes de las madres, yo la felicito. Dios me la bendiga. Usted es creyente, ¿verdad? La gloria de Dios, claro, cristiana. Pues mire, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo usted conoció a Dios? Podríamos decir que el Señor está en todo tiempo, pero hay momentos que uno tiene que conocerlo. Si no te llama por amor, te llama por dolor, cuando en verdad somos hijos de Él. Y conozco a una situación un poco dolorosa, pero a la vez gozosa, porque pude conocer lo que fue en prisión. ¿En prisión? Sí. Ok, parece ahí. Usted es boxeadora. Ajá. Y usted ha practicado boxeo. Bueno, ya me dicen, nieta de un boxeador, hijo de gato, casa de ratón, nieta de boxeador, boxeaba. Y usted estuvo en prisión después de ser boxeadora. No estaba, era boxeadora. Ya usted estaba boxeando. Sí, estaba en el boxeo. Ok, empecemos por ahí. ¿Cuándo usted comienza a entrenar? ¿Qué edad tenía? ¿Cómo inicia esto del boxeo? Eh, practicaba varias disciplinas. Primero, de artes marciales. Entonces, la última fue kickboxing. Entonces, me enfoqué más en las manos, que es el boxeo. Y nada, me quedé en el boxeo, porque lo vi como más, o sea, como un desafío, porque las mujeres, no, que no pueden boxear, que es un deporte. Entonces, me quedé más en el boxeo. ¿Y logró destacarse? Sí, claro, peleé tres veces el título del mundo. Wow. Claro. ¿Aquí en el país? No, aquí pude pelear en Argentina, Uruguay y Finlandia. ¿Y aprendió aquí mismo en capotillo, boxeo? En capotillo, en la calle. Mi Dios. Y entonces, ¿cómo es eso que usted llega a prisión? ¿Qué pasó allí? Sí, mi hermana tuvo un problema con unas personas que vivían en una casita, que tenía ahí en las cañitas, problemas de vecino. Entonces, mi hermana tuvo un altercado con esas personas ahí, la agredió, me emocionaron porque ella estaba en el problema, y ahí hasta que los jueces, sabe que mandan cohesión, hasta que averigüen lo contrario, y tuve que estar ocho meses en Najayo. Y un mes en el palacio de la Policía Nacional. En Najayo. Najayo Mujer, que fue una bendición también. ¿Y ahí encontró el señor en medio de una depresión? No aceptaba, porque no entendía por qué yo estaba en ese lugar. Si yo no era culpable de ese problema, me deprimí, aumenté 50 libras. Y en ese tiempo me estaba preparando para una pelea mundial a Alemania, cuando tuve ese problema. Entonces, ahí fue que tuve la depresión. Pero pude reponerme rápidamente, porque le dije a mi entrenador que me mande los guantes, me mande todo para entrenar en Najayo allá, hasta que se resolvía el problema, el asunto. ¿Y se resolvió? Sí, se pudo resolver, porque los querellantes querían dinero, se les dio dinero, siempre destaco esto. A José Guillén, ese gran pelotero, fue allá, le conté mi historia, me donó 50 mil pesos en ese tiempo para darle a los querellantes y yo poder salir. Siempre lo bendigo donde él esté. Me ayudo José Guillén. Amén, amén. Entonces, usted dice que conoce al señor en esas circunstancias. ¿Le fueron a predicar allá o en la compañera de la depresión? No, el encuentro fue el señor y yo. ¿Cómo fue eso? Claro, porque yo caí humillada, señor, porque estoy aquí y no entiendo. Sácame de este lugar que tú quieres tratar conmigo. Entonces, el señor empezó a tratar conmigo. Fui buscando a Dios en oración. Tuve encuentros así de cerca con el señor. Vi que la vida de la calle era otra, o sea, que no era la misma perspectiva. También la experiencia con las personas que estaban allá, personas que estaban por nada, que tal vez ignorancia. Entonces, eso fue una lesión. Por eso dicen que es la verdadera universidad de la vida. Porque en verdad uno ve cosas, Dios mío, pero no sé, uno ahí. Entonces, ahí pude ir madurando, sufrí mucho porque mis hijos estaban en capotillo, vivían aquí solos prácticamente. Mi esposo me dejó, me dejaron los amigos, me dejaron todo. Entonces, ahí fue que el señor me dijo, yo estoy contigo. Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo va a te recoger. Amén. En la misma prisión. Entonces, ¿usted comenzó a predicarle a los demás? Empecé a entrenar a esa muchacha y a predicar a la boxeadora, pero me decía, mira, no me la puede entrenar porque entonces me la está afilando. Esas mujeres para la seguridad. Entréneme tú nada más. Pero le daba física, educación física. Y vivía en un ambiente de paz, de predicación, de amor. Dios me dio la fuerza de también predicarle a esas personas. Decirle que si yo estaba en capo de un propósito, que el señor le abrí la puerta. Y así. Fue algo maravilloso. Eso fue en el año 2008. Sí. De ahí en adelante ya usted vuelve a estar con su familia. Y agarremos el tema ahora de Christopher Melenciano Reyes. Reyes. Que nos acaba de decir en una entrevista que él jugó pelota. Sí. Entrenaba en las calles, iba a gimnasio, pero se decidió por el atletismo. Háblame un poco de usted de esa historia. ¿Cómo es que estos muchachos suyos van siempre de la mano del deporte? Sí. Siempre ellos quieren ver una oportunidad. Por lo menos Christopher con su condición. De eso lo querían como que, ay, que me hagan un espacio porque yo quiero que me vean. Pero también detrás de eso vieron el deporte en mí porque ya era boxeadora. Ellos me acompañaban a entrenar. Me acompañaban a las peleas. Si perdía una pelea ellos estaban conmigo. Mami, tranquila, vamos a ganar. Si ganaba también disfrutaba. O sea, que ellos vieron ese ejemplo de disciplina, de valor. O sea, lo fui inculcando en que ya teníamos que estar temprano, que teníamos que alimentarnos. Entonces, Christopher fue el que iba a jugar pelota en el Centro Olímpico. Praticaba fifla también, que él no lo dijo. En muchísimas cosas. Pero se descubren en uno de los campamentos de deporte para vivir tranquilo con Jaime David. Fernández Mirabal que fue el que vio el potencial que tenía. Entonces, él fue quien decide sacarlo ya de la pelota. Porque también entrenaba boxeo. Pero por la condición de su lesión auditiva, no quería que me le diera un golpe. Pero a él le gustaba el boxeo, pero no me gustaba ese deporte para él. Porque ella había nacido con una lesión. ¿Cómo perdió la audición? Nació con una lesión auditiva. En el examen que le hice. Que podía operarse. Pero como era muy joven, yo era muy joven. Imagina una niña de 16 años. Quienes era 16 años, lo tuve muy joven. No busqué otras opiniones de varios médicos. Entonces, cuando yo tenía 15 años, en una audiometría, el médico me dijo, pues ese niño se podía operar con la lesión. Pero ya como él está grave, ya la lesión, ya no hay remedio. Pero sí podían operarlo cuando él estaba pequeño. Pero no se hagan. 16 años tenía usted. Cuando se había embarazada. Sí, a Brian lo tuve de 13, el mayor. Dios, 13 años. Sí. Guau. Y no tuve en ese momento, no le pasó por la cabeza y interrumpió un embarazo, ¿no? Nunca. Con Christopher me decían las personas. Ya tenía a Brian, vive en unas condiciones muy precarias. Ya tú no puedes tener ese bebé. Recuerdo como ahora una amiga. Y me dio 20 pesos. Oigan esto. A las madres que piensan alguna vez tener un aborto. Porque es un testimonio que tengo que darlo. Y dije, no. La precariedad que tenía tan grande es que me comí los 20 pesos y cocine. Sí, cocine y miren a Cristo fue donde estaba. Nunca pensé. La gloria para Dios. La gloria para Dios. No, y Dios me ha bendecido a través de él. Porque quiero que sepan que fui a la Escuela Nacional de Sordos cuando él tenía 3 años. Para aprender el lenguaje de señas. Ahí me quedé en la escuela trabajando hasta la fecha de hoy. Estoy trabajando. Estoy nombrada por el Ministerio de Educación. Gracias a Dios. A mí no porque pude llegar a la escuela. El Ministerio de Deportes también Jaime David me nombró ahí para atender a mi hijo. Para que traduque también estoy ahí. Y mira la bendición que me trae. Entonces si hubiese voltado ese niño. Dígame madre que me escuchan. Excelente. Hablemos ahora de Christopher el atleta. Dígame entonces qué sucede. Cómo es que después que Jaime David con esos campamentos para vivir mejor deportivo. Deportes para vivir tranquilo. Exacto. Deportes para vivir tranquilos. Cómo lo sacan y qué sucede con él de ahí en adelante. ¿Dónde lo llevan? ¿Qué pasa? Sí. La gloria de Dios. Porque ese que puso ese sentilinga. Me llamó. Me mandó a buscar de una vez. La madre de ese niño. Porque fue como una prueba con personas oyentes. Le dicen con personales. Y yo fue. Entonces ese fue la sorpresa de todos. Dios mío. Hay que buscar a la mamá de ese niño. Hay que darle seguimiento. Mandó a buscar un entrenador cubano. Jansen Pérez. Ese niño hay que ponerle atención. Entonces ahí el niño se desarrolló rápidamente. Ganando en la provincia. Ganando en todos los campamentos. Entonces ahí fue que se decide que ya él tenía que salir a viajar para otros países. Y él mismo fue que gestionó todos sus viajes. Y nada. Él pudo ir a muchísimos países. Christopher y trabajar ahí. Y sus logros más recientes son las competencias sordo-olímpicas de Brasil. De donde vino con medalla de oro. Con medalla de plata. Como estuvimos viendo en la entrevista hace unos minutos. Ahora. Hábleme de ese proceso. ¿Cómo usted reacciona cuando le dicen. Mire. Su hijo va para Brasil. Esa competencia la teníamos en la mira. Porque él siempre vivía buscando competencias de sordo porque ese era su sueño. Porque ya él corría con convencionales. Con oyentes que ya también estaba ahí. Y como él dijo. Él veía ya las reglas. Las marcas que ya con las luces. Él estaba ya mirando. Y siempre yo lo veía mirando. Porque si sale salida falsa con las luces. Pues lo califican. Correcto. Y él no quería eso. Y nada. Nos estábamos preparando. Muchas veces perdí la esperanza. Yo soy una mujer de fe. Pero decía no. Porque no tenemos federación de sordos. Ya no tenemos federación. Entonces la inscripción no nos la aceptaban. Nos la aceptaban con tres cartas. Del ministerio paralímpico. Y otra que no recuerdo. Y así pudimos hacer la inscripción. Pero después que estaba ya. Este tiempo no he dormido muy bien. Bueno. Pero excelente. Y usted lo dejó irse solo. Y ese muchacho podía viajar para Brasil solo. Este fue una delegación. Porque fue con tres sordos más. Ok. Con él. Porque iba un grupo de sordos. Pero no había los recursos suficientes. O sea nada más. El Estado cubrió el pasaje de Cristo. Fue él. Y Názar y Alan. Y no se equivocó el ministro de deportes. De hecho estuvo. Sí. Y tenemos las imágenes. Sí. Él estuvo recibiéndolo en el aeropuerto. Con mucha fanfarria. Con muchos aplausos. Sí. Muy contento. Con muchas felicitaciones. Y con la promesa de seguir ayudándonos. Sí. Que quiero hablar de esto. Mire. Yo dije que esto es un álbum en el fondo del túnel. Los sordos pueden. Christopher rompiese en paradigma. Para que vean que sí. Porque nadie sabía. Christopher había viajado en muchísimos países. Y nadie sabía de él hasta este momento. Entonces quisiera que los sordos quisieran. Se le dé la oportunidad al Christopher. A los que más. A los que no participaron. Que no pudieron ir. Que también se le dé la preparación. Que se le dé la continuidad a Christopher. Porque yo sé que viene Mastián. Definitivamente que él es el principio. Sí. De algo grande. Algo bueno. Y entonces algo que me ha llamado la atención. Él habla de entrenar también a otros. Sí. Y con su condición es posible. ¿Cómo se maneja eso? Sí. Yo soy entrenadora de boxeo. Entrenamos en las calles. En las calles. Y él entrena a los jóvenes. Porque él tiene la esperanza. Que los jóvenes también lleguen como él. Él entrena a jóvenes en el área de boxeo. Y también en el área de atletismo. Oigan eso. Bueno. Y a todos los muchachos. Que yo quiero ser como Christopher. Eso es una cosa. Y me mandan fotos. Que están corriendo como él. Y eso es algo. Mírenme. Maravilloso. Yo en verdad. Tengo muchas emociones. Que tengo que arrodillarme. Señor. Gracias. Y orar. Y llorar. Porque son demasiadas emociones encontradas. Que no tengo palabras. Bueno. Pues déjeme decirle que usted es una madre ejemplar. Amén. Y nosotros queremos darle la honra a Dios por eso. Gloria a Dios. Porque como usted dice. Pasó por momentos difíciles. Pero fue una prueba que Dios le mandó. Y usted reaccionó como Dios esperaba. Se cumplió el propósito del Señor. Amén. La gloria para Dios. Que Dios la bendiga. Amén. Marisol Reyes. Sondora Reyes. Es la madre de este programa. Durante todo el mes de mayo. Y siempre. Seguimos. Gracias. Gracias. Gracias.